Pero bueno, ya cambiando un poquito de tema, vamos a enviar una nota de Enchufa TV que ya sacó su nueva película. Imagínense ustedes. Adelante, producción. Misfit es una película ecuatoriana que cuenta la historia de una chica de 17 años que regresa a nuestro país tras haber vivido en Estados Unidos desde muy pequeña. Una vez en Ecuador comienzan las dificultades para ella. A estar en un colegio latino, en un contexto latino y a tener este choque cultural súper fuerte, trajimos este guión extranjero y lo adaptamos a nuestro contexto latino, le metimos nuestro humor de Enchufe, nuestra onda. Algo que llamó la atención fue un anuncio por parte de Enchufe TV en el que aseguraban que Eugenio Derbez estaría en la película. Sobre esto, el comediante se pronunció. Solamente quiero aclarar que no, no fue así. No participo y creo que es una falta de respeto. Creo que ahora sí se pasó a mi equipo legal. Enchufe TV exigimos a Enchufe TV que retire el video de sus redes en las próximas 24 horas y que acepte que yo no participe en su película. De no hacerlo, deberemos tomar medidas. Sin embargo, finalizó con una invitación. Le pido a la audiencia que vaya a ver la película Misfit en cines este fin de semana. Pero Enchufe TV no se quedó atrás. Sobre las declaraciones respondió con esta imagen en la que se observa la cara de Eugenio Derbez en un montaje seguido de un texto que dice El film se estrena este 14 de octubre en las salas de cine de Ecuador, México, Perú y Bolivia.